Que tiene mensaje satánico, ¿no? Porque lo vamos a cantar al revés, obviamente Bueno, después te subtitulen, por favor Porque esto va al Facebook La gente no va a entender un carajo No, 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 el tema es Road to Surf Que fue el corte del primer disco Ok, eso escucho No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Welcome now to the hope of pain A secret place Surviving in an endless rain To my heart bear this life Was sacrificed Thrown to myself Welcome now to the hope of pain A secret place Surviving in an endless rain To my heart bear this life Sacrifice It's a martyr Is on the love ¡Gracias!